¿De por qué lo haces? Es que... Es que yo quisiera saber Si quieres, mira, mañana nos paramos temprano y te llevo con un doctor Es que no quiero que te muevas Yo solo quiero entenderte No, no, no No, no, no ¿Cómo va mi vida? ¿Contenta de empezar el año? Me siento cansada Mira, ¿por qué no le ponemos tantita fruta a tu cereal? Vas a ver que te va a dar mucho más fuerza No, no me cabe, papá No es que no quiera comer, es que ya no me cabe Poco a poco, mi vida Mira, es más, yo te voy a dar Come, come, mi cielo Quiero que estés bien Oigan, ¿no han visto a Liz? Marcar Liz ¿Sí, bueno? Hola, Liz Soy Anabel Hola Anabel, buenos días Soy la doctora Mónica de la clínica para el control de desórdenes alimenticios Liz fue internada por su mamá hace dos días ¿Internada? Así es ¿Y puedo hablar con ella? Lo siento, pero no te la puedo pasar porque está muy delicada Y la estamos alimentando con sonda Pero me gustaría poder platicar contigo ¿Anabel? Sí, hola ¿Anabel? ¿Me escuchas? Hola Soy una marrona Un hipopótamo Una ballena Soy gorda Mi amor Chiquita, aquí estoy Habla, habla conmigo Yo no tengo muertos, papá Lo sé, mi amor, lo sé Ya no quiero bajar de pez Y no sé cómo parar Y me duele tanto, tanto ¿Cuándo empezaste con esto, mi amor? Hace tiempo Ven, 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 mira ¿Por qué te lastimas, mi cielo? Me duele haberme equivocado Y me duele tanto Que necesito el dolor físico Para que se me olvide ese otro dolor No lo vas a entender, papá Sí, sí, lo que dije, mi amor Es que Es que, mirá Todo se salió de control Mi vida, yo Dejor que daría mi vida ¿Por qué? Papá, estoy mareado Necesito abrir los ojos Ya los puedes abrir, mi cielo Hola, Anabel Bruno te vio cuando te desmayaste en la pista Gracias Bueno, los dejo solos Gracias por venir No es la primera vez que vengo Porque no dejo de pensar en ti ¿De veras me quieres O me tienes lástima? Te lo repito Te quiero más que mi vida Si me quieres Llévanela Mi amor, mi amor Mi amor Señor Sergio Señora Reina Venga, por favor La recuperación es muy difícil y muy lenta Ella coopera, se esfuerza Pero ya se está desanimando porque no soporta la comida Lo bueno es que ella está procesando sus resentimientos y sus miedos ¿Presentimientos con quién? Si yo he hecho hasta lo imposible para que se sacara esa tontería de no comer Ay, por favor Perdón, perdón Pero tú eres la principal culpable de lo que le está pasando a mi Discúlpame La culpable es esa amiguita Lace que le llenó la cabeza de esas tonterías Aquí no se trata de buscar culpables Sino buscar la forma de ayudar Y tú, Bruno Creo que puedes hacer mucho más que cualquiera de nosotros Te amo, Nabel Y te pido que vivas esta vida conmigo Sin buscar la perfección Sino la authenticidad Y sobre todo sin buscar la aceptación de los demás Poniendo en peligro tu propia vida Perdón Me cuesta mucho trabajo ¿Por qué todavía no te aceptas? Pero Cuando te des cuenta de lo que en verdad eres Una chica maravillosa Que abrió los ojos y se dio cuenta que no existe la perfección Que está luchando Eres una vencedora Sabes lo que quieres Búscalo Busca vivir una vida llena de autenticidad Sí Soy una vencedora Y voy a ganar la batalla contra la muerte Anabel ¡Vamos a comprar café! Pero soy una vencedora Y voy a ganar esta batalla Isabel, Isabel, hijita Qué gusto escucharte ¿Cómo estás? ¿Aquí? Todo bien, aunque extrañándote a ti ¿Cuándo regresas? ¿Ya vas a regresar? ¿A dónde? ¿Y cuánto tiempo? Sí, sí, entiendo No, mi vida Tú encárgate de ser feliz Del negocio Nos encargamos nosotros Sí, sí ¿Verdad, muchachas? Sí, sí, Isabel Nosotros lo cuidamos todo perfecto ¿Ya ves? Yo también te quiero mucho Sí, hija Sí ¿Qué pasó? ¿A dónde se va? A Europa A una gira ¿Tan lejos? ¿Y por cuánto tiempo? Seis meses Sí ¿Qué sabe? ¿Le duele, verdad? Claro que me duele Pero así es la vida Los jóvenes hacen su camino Y van No A Poncho Yo creo que ahora que se fue Isabel Pues ya le cayó el 20, ¿no? ¿De qué hablas, Marieta? ¿Qué no se ha dado cuenta, don Tomás? ¿Qué? Poncho Hasta que se muere por Isabel Y ahora pues anda todo apachurrado el pobre Ay, era así ¿Qué te pasa? Isabel ya no va a regresar, ¿verdad? Yo también lo creo Pero lo que importa es su felicidad, ¿no? ¿O no? Aunque nos duela Pues sí, Poncho, aunque nos duela El verdadero amor Es ser feliz con la felicidad del otro Juntando felicidades, aunque nos duela No, Tomás, sé que yo a Isabel la quería mucho Me ha enseñado muchísimas cosas Digo, usted también ha aprendido cosas, pero Ay, pero Pero Isabel era Bueno, Isabel Es para mí muy importante Yo también la quiero mucho Y Pues cada quien escoge su camino Sí, don Tomás Pero ¿A poco es justo Dejar a una persona así nada más? Porque sí Me duele muchísimo Es que a la felicidad Se llega por muchos caminos Y tú y yo sabemos Que ahora Isabel es feliz ¿O no? Ella Ya tomó su camino Ya Hablando de caminos Te veo preocupado Y creo que deberías tomarte unas vacaciones No, Tomás No, muchas gracias Mira, yo no lo quiero dejar aquí solito Esto, Poncho No te lo estoy pidiendo Es una orden, Alfonso Mañana No te quiero ver por aquí ¿Entendido? Que quiero hacerte una súplica Pero tengo mucho miedo De que lo tomes como una crítica Pues asume el riesgo Necesito tu ayuda, mamá Y he presentido Que no te gustaba como era Y como soy Porque no soy tan bonita como tú Espera, espera, espera Me estás criticando nuevamente Que soy culpable de lo que te pasó No, mamá No, mamá Cada uno es como es Y sentimos instinto Es solo que no quiero volver a pasar Por lo que pasé Por lo que pasé fue Fue muy doloroso Fue como caer Caer en un barranco Tan oscuro Tan profundo Tan profundo Y luego salir Y ver todo lo que había hecho con mi vida Pues te he sido mi amor Y todavía no salgo No, mi amor 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 Eres una vencedora Y te admiro, mi amor Lo digo de verdad Lo digo de verdad Es lo que sucede que No me gusta demostrar mis emociones Me considero una debilidad Porque yo te admiro mucho Es lo mejor que he hecho en mi vida Mi hija Yo te quiero mucho Te quiero mucho Y yo Perdóname Y todo lo que he hecho Lo hice pensando que era para tu hija Yo no sé ¿Dónde están mis niñas? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están mis niñas? Ah, ¿verdad? Oye Vamos a hacer todo lo que dijo la doctora Angélica No, no Comer siempre juntos Para que mi amor Empiece a socializar Porque tu papá y yo pensamos Que sería buena idea festejar Que ya regreses a casa ¿Por qué? ¿Y a dónde nos van a llevar a cenar? Pues miren Aquí a la pasada Me encontré unos tacos Que se llamaban el diente fino Están llenos Son cinco por diez No, no es cierto No es cierto No es aquí, hombre Que es el café del bicho Mi lugar favorito ¿Y dónde sirve el pastel de chocolate más rico del mundo? Exacto Pero es el más rico del hotel Que llegar O sea, no me estábamos listos Ahora sí Todo esto va a ser Para la pronta recuperación de mi pal Pero ya me siento una vencedora Nadie por hambre que tenga Se come su propia lengua Sí, es cierto Mamá Papá Adivinen qué ¿Qué? Ya peso cuarenta y seis kilos ¡Uy, uy, uy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí ¡Ay! Ayer me habló la doctora Mónica Y me dijo Que mañana tengo mi primera plática Sobre la anorexia en la escuela ¡Qué linda! ¡Qué maravilla, mi vida! ¿Y sabes qué? Que mamá y yo vamos a ir con muchísimo gusto Por supuesto ¡Ay, sí! Mi teléfono ¿Eh? Es la doctora Mónica Sí Bueno Doctora Ya le di la noticia a mis papás Y están muy contentos ¿Sí? ¿Sí? Liz Liz, soy yo Anda, ven Abre los ojos Mírame, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Tú también puedes ser, Lulín Si puedes Tú eres más fuerte que yo Siempre lo has sido Mal Mal ejemplo Liz, déjate ayudar Deja que te enseñe Lo que he aprendido En este viaje Que hicimos juntas Mal ejemplo Tenías razón La perfección No existe Liz Liz Liz, resiste Resiste Déjame Te habló la doctora ¡Doctora! ¡Doctora Mónica! Aguanta Ya viene Liz, aguanta Aguanta Tú eres fuerte Liz, aguanta ¡Doctora! ¡Alguien ayude! ¡Por favor! Ya no se hagan Perdón 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 Liz, Liz, Liz Liz aguanta Liz ¡Doctora! 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 ¿Por qué no me hiciste caso? Liz Aguanta, Liz Despierta Por favor Por mí ¿Por qué no me hiciste caso? Ha sido una batalla Muy difícil Pero si quieres Y si te quieres Puedes Yo gané esta batalla Comprendiendo Entendiendo Y aumentando Cada vez más Mi autoestima Liz Lamentablemente No pudo Y Me duele en el alma Haberla perdido Pero El único consejo Que me queda darles es En su cuerpo Es un templo Quíranlo Cuídenlo Para que tengan La energía El valor La alegría Para poder triunfar En la vida ¡No! ¡No! Dos expensos Y un chocolate caliente Para las cinco Por favor Hay mucho trabajo Sí, mucho Se van a correr Por acá ¿El dicho? ¿Sus órdenes? Bueno ¡Oh, Chuito! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? No, ya estábamos Preocupados por ti ¿Dónde estás? No, todo bien Todo bien Yo estoy aquí Muy contento Ah, qué bueno Me alegro Oiga, don Tomás Mire, yo sé que tenía Que haber llegado ayer Pero Pero ¿Cómo va si me da Dos días más, don Tomás? Lo que pasa es que Mire, conocí unos cuates Que son súper buena onda Y entonces van a ayudar A la gente Cuando pasa un huracán O un temor fuerte O algo así Ellos van a ayudar Y pues usted sabe Que a mí me encanta ayudar ¿Y son de la De la universidad De Estados Unidos? Son de todos los países Don Tomás No, me gusta muchísimo Ahorita estamos en Chiapas Pero terminando Me voy para allá No, Poncho No Tómate todo el tiempo Que quieras Mira El café va muy bien Y vamos a buscar a alguien Que tome tu lugar Hasta Hasta que regreses Y me alegra Que hayas encontrado Algo Que vale la pena Tal vez es Tal vez Ese es Tu camino Gracias, don Tomás Oye, don Tomás Lo quiero mucho ¿Ok? Y por favor Solo dime a Marieta Sí, sí Adiós Adiós Yo ¿Qué pasó? ¿Vas a regresar? Te dejo saludos Así es la vida Marieta Cada quien Toma su camino Así como tú Algún día Lo vas a hacer Y seguramente Me voy a quedar solo No, no, no Don Tomás No diga eso Usted nunca se va a quedar solo Otro que se va No, no, no No, no, no As we navigate the stars In this boundless space In the echoes In the astral parade I love them all And I'll have a nice Serenade Heaven and they serenade I'm a lead to Light Whispers of love and light Underneath the stars Underneath the stars I'll have a nice I'll have a nice